25 picos nevados y más de 150 lagunas en más de 3.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es el parque nacional con mayor masa glaciar de Colombia. Bienvenidos a la Sierra Nevada de Huicán, El Cocuy y Chico. Te compartimos nuestra travesía completa por las tres rutas autorizadas de este Parque Nacional Natural. El Nevado del Cocuy, nombre por el cual la mayoría de personas me identifican, es la Sierra Nevada Sagrada para los indígenas Uwa. A pesar de su gran extensión, tan solo tres son los senderos autorizados para transitar. Un trío de rutas con diferentes paisajes y niveles de dificultad. Hablamos de los senderos de Ritacúa, Pulpito del Diablo y Laguna Grande de la Sierra. Cada sendero tiene una entrada diferente y distante una de la otra, por lo que solo es posible hacer un sendero por día. Por lo tanto, debes disponer de al menos dos noches y tres días para visitar tan solo uno de sus senderos. Debes saber que en El Cocuy no está permitido acampar, así que a cada ruta se debe ingresar y salir el mismo día. La Sierra Nevada ocupa tres departamentos, Arauca, Cazanare y Boyacá. El ingreso al parque es por este último. Llegar al Cocuy o a Huicán de la Sierra es un viaje por tierra y vías destapadas que tomará entre 10 y 12 horas desde Bogotá o Bucaramanga. Esto dependiendo del horario en que viajes, temporada climática y si vas en transporte público o particular. La lista de alojamiento se las dejamos en el blog depositostravelers.com Alístate en 2024 porque vamos a armar nuestra tropa parcera de viajeros. Día 1. Es necesario llegar un día antes de realizar la caminata hacia el nevado básicamente por tres razones. La primera. Bueno, para que sepan, es obligatorio tomar una charla el día antes de subir al parque, a cualquiera de los senderos. Y en algunas ocasiones lo hacen virtual, pero creo que eso lo van a quitar porque no está funcionando. La gente no está asistiendo a las charlas y es importante la información que van a recibir acá. Porque desafortunadamente hay gente que es indisciplinada y no tiene en cuenta las recomendaciones que hay para transitar estos senderos. Es obligatorio también subir con un guía local, quien es el encargado de realizar la reserva del cupo en el parque. En la caja de información está el link de parques nacionales con el listado de guías autorizados, tanto en Huicán como en el Cocuy. La segunda razón es porque es aconsejable hacer una caminata de aclimatación por el cambio de altura, para lograr una cima exitosa. Y la tercera razón es porque aún queda tiempo, ganas y alientos para poblear, conocer su historia, probar lo local, compartir con su maravillosa gente, disfrutar de un buen café del Cocuy y organizar lo que será el día siguiente. 3.45 AM listos para ir a desayunar. Aunque sea difícil hacerlo a esa hora, coman, que el que no come no llega a la cima. Esta es la rutina mañanera para cualquiera de los senderos. A las 4 y 30 se deben prender caminos, recorridos de más de una hora por carretera destapada y amaneceres, algunos con colores y otros nublados. Cada sendero del Cocuy da a cada viajero una lección. La ruta Púlpito del Diablo y Lagunillas nos daría la primera, Humildad. Este es un recorrido de 17 kilómetros para llegar a 4.820 metros a borde del glaciar. La madrugada nos anunció agua para todo el camino y como uno no es dueño del clima, es bueno ir preparado con las tres capas de ropa para alta montaña. El Púlpito del Diablo es el sendero más visitado del parque. Cuenta con extensos valles de frailejones, cauces de abundancia hídrica y es el único sendero donde se avistan venados de cola blanca. También es uno de los más exigentes por lo agreste y la verticalidad de sus montañas. Es un sendero con 53 grados de inclinación. Hay que atrapar una montaña de rocas altas y en días despejados el paisaje es hermoso, pero en días como este el frío cala y duele. Con todo en contra nos le metimos a la montaña. Ese día solo nosotros cuatro logramos llegar a borde del glaciar, porque la lluvia nevada, viento e inclinación pasan factura. Con agradecimiento y congelamiento en los dedos, después de cuatro horas de ascenso bajamos rápidamente. Porque en la montaña nos retamos, pero a la montaña respetamos. De tres locos, fuimos los únicos kilogramos llegar a borde de nieve. Acá nos morimos de contra de nieve. Uy, muy duro, muy duro. La sensación de congelamiento de las extremidades era... ...miedosa. Y no es aparte de impermeable que aguante la cantidad de agua que bajó por esa montaña hoy. Y ya por eso nos cayó, cuando llovió, nos cayó granizo. Nos cayó agua nieve y nos nevó un poquito. O sea, nos hubiéramos demorado media hora más, nos había cogido nevada mal, mal, mal arriba. Bueno, yo no creo que no hubiéramos llegado. Para la mayoría de turistas, el viaje acaba con un sendero. A nosotros nos esperan dos más. La ruta del Ritacúa Blanco nos lleva por 16 kilómetros de recorrido a 5.000 metros de altura. Y nos da el segundo presente, benevolencia. El amanecer pintaba un día de colores. Y nosotros, apaleados de la caminata del día anterior. Cada sendero del Parque Nacional del Cocuy tiene capacidad de carga limitada. Por lo cual, se debe reservar con dos o tres meses de anticipación, dependiendo de la temporada. El Ritacúa tiene una pendiente constante y rocosa que le pasará factura a las rodillas de bajada. Si tienen bastones de trekking, este es el sendero para usarlos. Hablemos del clima. Así no esté lloviendo y el día esté templado, no subestimen el viento. Hace que caminar sea difícil y a veces hay que resguardarse. Tampoco es mala idea llevar un protector de labios porque el frío quema. Como Ritacúa es el sendero de mayor altura, llegar a bordes del glaciar cuesta. El Cocuy hoy nos miró con benevolencia y Ritacúa nos dejó acceder a ella. El pico más alto de la cordillera oriental de Colombia y la tercera cima más alta del país. Un tour de un sendero y dos noches cuesta entre $600.000 y $900.000, dependiendo de lo que incluya. No es mucho lo que se ahorre viniendo por su cuenta. Aunque en la caja les dejamos los guías avalados del parque en Huicán y el Cocuy, Jairo Tours es un local y es el propio para organizar sus viajes estando en el Cocuy. Como todo lo que sube tiene que bajar, prepárense porque la bajada es dolorosa por la cantidad de piedra durante todo el camino. Así que sobra decir que si tienen alguna lesión de pierna o rodilla y no cuentan con buen estado físico, el Cocuy no es para ustedes. Huicán de la Sierra y el Cocuy no solo son montañas nevadas, aquí son famosos también por sus termales. Nos tomamos un día de descanso antes de subir nuestro último sendero, así que decidimos hacer lo que más nos gusta, pueblear. Como muchos pueblos en Colombia, esta serranía se caracteriza por la amabilidad de su gente y la generosidad de sus comidas típicas. Recomendaciones varias. Hay planes turísticos, agencias o guías que te incluyen la comida y te dan hamburguesas. Nosotros, por ejemplo, a nosotros se nos cierra el apetito en alta montaña, entonces nosotros estamos armando solamente unos sándwichitos para llevar a la montaña y snacks, fruta y mucha hidratación. Laguna Grande de la Sierra es nuestro último y el más largo de los senderos que nos dio nuestra tercera ofrenda llamada Recompensa. Sabiendo que es la ruta más larga, más vale comenzar camino temprano y con la mejor actitud, porque vas a caminar entre 8 y 9 horas. Si se preguntan cuántos días nos tomamos para hacer las 3 rutas, la logística fue la siguiente. Un día de aclimatación, 3 de caminata, un intermedio descanso y súmale otros dos días de viaje Bogotá-Cocuy-Bogotá. En esa semana caminamos alrededor de 60 kilómetros. El Cocuy es uno de los páramos más bellos de Colombia y este sendero expone majestuosas montañas y senderos de lagos color azul turquesa, que aunque son hermosas, su existencia allí es de origen glacial, la muestra del peligro de descongelamiento que sufre nuestro más grande nevado colombiano. Bienvenidos a la segunda laguna más grande del Cocuy, la Laguna Grande de la Sierra. Pareciera ser la meta, pero la laguna es solo una parada. El camino continúa hasta el pico cóncavo, un camino que pareciera transportarnos a un valle lunar. Esto parece otro planeta. ¡Un cumpleaños! ¡Arica, cierto! ¡Ay, happy, happy! ¡Tú, mí! Muy bien, muchachos. Gracias, guía. Muy bien, lo logramos. ¡Qué espectáculo! Este es el sendero que más me ha... Es el que más tiene paisaje. Parece otro planeta. Por más que lo intentamos, jamás un video le hará justicia a lo que vemos con nuestros ojos. Y sí, requiere muchos sacrificios a veces llegar a estos lugares tan remotos que a veces pensamos inalcanzables. Por eso, este 2024 venimos para armar nuestra tropa viajera. Para conocer este y más rincones naturales en Colombia, en compañía de ustedes y de sus comunidades. Así es una travesía por los tres senderos autorizados del Parque Nacional El Cocuy. Nunca nos apegamos a un destino, pero fue difícil para nosotros dejar este lugar. Sus majestuosos paisajes y montañas que ponen a prueba la fortaleza de nuestra mente. El compromiso de sus guías locales que, en una región tan fría, solo es posible por la calidez de su gente. Si quieres más información sobre este destino, visita como siempre nuestro blog Positostravelers.com Gracias. 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 Gracias.